Con el fin de garantizar la protección de los recursos naturales y el orden de las actividades turísticas recreativas, funcionarios de Control, Protección y Prevención de la Reserva Forestal Golfo Dulce, del Área de Conservación Osa, del Sistema Nacional de Área de Conservación, desplegaron estos días un operativo contra cacería ilegal en el sector de Sierpe de Osa. Gracias al dispositivo de control y vigilancia, se sorprende a dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, uno de nacionalidad nicaragüense y otro costarricense, quienes portaban un arma AK-47 con 28 proyectiles, un arma 9 milímetros con 54 municiones y tres puñales. Por ser un operativo de alto riesgo, se solicitó la intervención de la Fuerza Pública de los cantones de Puerto Jiménez y Osa y contando además con el apoyo de la Policía de Fronteras de la Zona Sur, diligencias realizadas bajo la dirección funcional del Ministerio Público.